Música Yo tengo 70 años, nunca había visto algo así pues Música 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 Entonces nos salimos y ya cuando llegamos arriba ya venía el deslave que se llevó la casa Música 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 Casi yo calculo que hayan como 2 manzanas, un poquito más 2 manzanas, el afectado ya completamente perdido Música 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 también le dañó bastante café podemos tener unas ocho manzanas de pérdidas bastante bastante perjudicado y aquí casi todos no sólo yo sino que aquí en lo que la comunidad de aguafrilla casi todos todos los productores y no productores fuimos perjudicados los productores perdimos bastante lo que es la cosecha el café y algunos que tenían algunas solartitos casitas aún también perdieron hasta las casas si fue por el fundación de una fundación que trabaja en pro de la educación en la zona rural cafetalera hemos venido a la zona de huibulía ante los embates de los dos huracanes que han azotado nicaragua en el mes de noviembre en la primera semana tocó el huracán eta y en la segunda semana hemos tenido el impacto del huracán yota para mí que la sacada de la de la cosecha es lo que lo que me afecta más por respecto a los caminos como están de malo a través de mercon y si es el portador hemos venido a la evaluación de la zona en la zona de huibulía identificando diferentes puntos críticos en los diferentes tramos para ayudar a las comunidades para rehabilitar sus caminos ahorita creo que lo más importante por una parte del camino claro que la casa sería importante pues ahorita lo más importante es el camino para sacar el café bueno muchas gracias pues me siento agradecido con los donantes todo eso pues esperamos que nos sigan apoyando bueno claro nosotros les agradecemos mucho a los que aportan y los que quieran aportar que los vengan a ayudar ese es mi agradecimiento que les agradeceríamos mucho y toda la comunidad también estaría agradecida que los vinieran a aportar un grano más de arena para salir adelante y componer los caminos y tal vez algo otras pérdidas también que hay muchas demandas pero lo más primordial es el camino bueno 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 no bien bueno ah que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!